Música 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 Y mandamos Como voy a olvidar que si así no fue mi vida La prenda más querida, increíble mi amor Como voy a olvidar que si así no fue mi vida La prenda más querida, increíble mi amor Como voy a olvidar que si así no fue mi vida La prenda más querida, increíble mi amor Como voy a olvidar que si así no fue mi vida La prenda más querida meкие ¿Para decir lo por qué? Gracias por ver el video.